¿Qué es la respuesta? ¿La pregunta que tienes atravesada en la garganta, ahogando la sangre que va al cerebro, resonando en tus oídos una y otra vez, mientras te la formulas? La pregunta. Sí, Bill. La pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Eres un sueño? No soy un sueño. ¿Has venido a llevarme? ¿Qué sucede? ¿Quién diablos eres? ¿Eres? ¿Eres? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? La muerte. ¿La muerte? Sí.